qué tal amigos cómo están yo soy abel una vez más con otro vídeo tutorial para ustedes en esta ocasión les quiero mostrar cómo usar la automatización en logic una de las preguntas que me han hecho últimamente de cómo cambiar el de volumen a bajarle o subirle de volumen en cierta área o en solamente una área específica de la del canal o de la canción o también muchas veces me han dicho cómo puedo empezar bajito de volumen y que se suba poco a poco de volumen o al final de la canción terminarlo poco a poco y en este vídeo se va a tratarse de eso o sea cómo usar la automatización en logic y bueno vamos a escuchar primero lo que tengo aquí algo muy sencillo nada más para acompañar las otras guitarras que tuve estuve grabando en la canción pero hoy vamos a escuchar esta guitarra solita y suena así y bueno le voy a parar ahí porque esto es lo único que hace esta guitarra en todo toda esta parte nada más para acompañar y darle más cuerpo al bajo y a los acordes de las guías de las otras guitarras entonces tenemos seleccionada esta track está este canal vamos a ir acá arriba te das cuenta en logic 9 esto sería ir a la automatización y creo que va a estar por aquí donde dice automatización o automation entonces le vamos a dar aquí y nos aparece esta ventana así con la con el canal seleccionado entonces a este canal seleccionado como vanas como creo que ya saben también aparece aquí y se prende esta cosa de aquí vamos a darle donde dice el más al rato más al rato le explico qué es lo que hace lo demás pero para ahora vamos a seleccionar de donde dice el h y dependiendo de dónde está el nivel de audio le puedes hacer un clic ahí o dependiendo de donde tú quieras que se haga el cambio de la canción vamos a decir que aquí quiero que se baje de volumen ahora van a dar cuenta le hago clic ahí y aquí también entonces vamos a vamos a extender un poquito más la región de la grabación el área de la grabación lo que yo hago es hacerle dos puntitos para así cuando baje esta cosa aquí lo demás no se mueva este sea el punto de donde empiece a bajarse el volumen le puedo ya sea bajarle o subirle lo que tú quieras esto y ahora ahora porque está en la noche ahora le vamos a poner en gris ahora les voy a poner la grabación otra vez y si se van a darse cuenta que el volumen automáticamente se va a cambiar cuando llegue a esa área voy a agarrarla voy a traer a la mezcladora para que veamos cómo se va a moverse ese de este deslizador entonces vamos a tocar otra vez esta grabación que tenemos y dése cuenta que se va a moverse el volumen allá y así es como funciona la automatización en logic pro 10 también en el 9 como les digo pero el botoncito para activarlo está como por aquí no me acuerdo muy bien tiene unos meses que no uso logic 9 pero por ahí va a estar ahora lo que me preguntaron por ahí es de que para empezar la canción que empiece suavecito pues lo único que tienes que hacer es esto y para terminar la canción suavecito también lo mismo si quieres a ver qué pasó aquí entonces como verán va a empezar se va a empezar se va desde abajo el volumen cheque esto cheque el deslizador del volumen y también el final esto para cuando quieras terminar una canción o un track esto es una de las formas hay varias formas y hay cosas más complicadas pero yo creo que esto es una buena introducción para que empieces a experimentar con la automatización que está acá arriba entonces amigos así es como se consigue hacer cambios de volumen automáticamente en la canción para que cuando lo le pongas play a los volúmenes estén moviéndose como tú los quieras ya sea si quieres bajarle de volumen en una cierta área o a subirle de volumen o simplemente quieres que no se toque nada entonces le vas a bajar todo esta línea hasta acá abajo que no aquí no se va a escucharse nada y ya después de esta área empieza a escucharse otra vez el instrumento así que eso es todo por este vídeo amigos espero que les haya servido y nos vemos en el próximo vídeo adiós y 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